Llueve Vienes mojándote, corriendo por la acera Pecosa, pelirroja y fresca, guapa de rabia Uniforme, decolegiada, niña y cuerpo de mujer Mariposa recién pintada, perfumada de lavanda y aguamiel El amor no tiene fronteras, siempre llega quieras o no quieras Mírame cuando iba de vuelta, vienes tú y me pones de cabeza Niña, te tendrás distinto a las demás El amor no tiene fronteras, como dejo de mirar tus piernas El amor no tiene fronteras, tú manejas todas mis ideas, niña Karen, tu blusa gris y tus hombros desnudos Son un interruptor que apaga el mundo en un tristraz Uniforme, decolegiada, niña y cuerpo de mujer Mariposa recién pintada, perfumada de lavanda y aguamiel El amor no tiene fronteras, siempre llega quieras o no quieras Mírame cuando iba de vuelta, vienes tú y me pones de cabeza Niña, te tendrás distinto a las demás El amor no tiene fronteras, como puedo pasar de tus piernas El amor no tiene fronteras, tú manejas todas mis ideas, niña El amor no tiene fronteras, tú manejas todas mis ideas, niña